En esta reunión realizada con autoridades de Quetzaltenango y la Cámara de Comercio, se busca tener una solución ante las constantes inundaciones. En el tema hablamos con el jefe Edil de Quetzaltenango. Estuvimos reunidos en un restaurante aquí de la ciudad, tanto los siete diputados del departamento, a quienes yo les agradezco su presencia, y la Cámara de Comercio que los invitó precisamente para poder estar analizando el tema que nos preocupa tanto de las inundaciones y cómo afectar y cómo tratar de buscar lograr los presupuestos necesarios para tener los recursos, para hacer las obras correspondientes. Y les agradezco a los siete diputados que los siete dispusieron su anuencia a estar unidos al momento de que Quetzaltenango les pueda hacer la solicitud de un financiamiento para esto. También la Universidad de San Carlos, vienen los técnicos que trabajaron en el 2002, en la primera fase del plan de drenajes en Quetzaltenango, la municipalidad va a autorizar el día de mañana 4 mil dólares para que puedan tenerse para los viajes de ellos aquí a la ciudad, y el Congreso de la República a través de nuestros siete diputados estará apoyando para el financiamiento del mismo. Sobre el tema también hablaron los diputados por Quetzaltenango. La Cámara de Comercio, ahora ellos salen y se quieren involucrar en los problemas que están sucediendo en Quetzaltenango. Yo creo que fue una muy buena reunión, todos pusieron sus puntos de vista, no hay acequias, no hay terrazas, entonces no hay pozos de absorción a veces, y como nuestro terreno es muy quebrado, entonces ahí es donde baja el agua, no hay un control de todo eso. Y en fin, yo creo que ya el BID ya dio 8 millones para la región el año pasado y se le está dando un incentivo a todos los trabajadores del campo para que ellos hagan ese trabajo de conservación de suelos. Lo veo con muy buenos ojos la intervención de la Cámara de Comercio. Yo creo que hoy por hoy las instituciones del Estado muchas veces no se tiene la credibilidad para poder exigir todas las peticiones que adolece de un pueblo en una necesidad como la de esta naturaleza en el tema del desastre natural. Se ha visto y se ha tomado mucha experiencia en que viene a veces la ayuda, pero las instituciones lo convierten en otros fines partidarios, políticos, entonces considero yo que la Cámara de Comercio puede ser un buen escenario para que sea, dicho tradicionalmente, sea el bolsón que pueda recibir las donaciones, los créditos, las ayudas, y que sean ellos los que lo ejecuten y lo administren de manera que se tenga la transparencia en el gasto, en el tema de inversión. Con imágenes de Eli de Paz, informó Abner Kolop.